Este era el panorama el lunes por la noche, fiscalización a las farmacias y situación para aquellas que no cumplieron con el turno de 24 horas, según la norma que comenzó a regir el 19 de diciembre. Una marcha blanca del proceso que a partir de 2012 comienza a regular el cumplimiento de un reglamento que data de 1984. Si ustedes se han dado cuenta, nuestra población hoy día no tenía acceso a farmacias de turno a las 24 horas, sin embargo estaban concentradas nueve farmacias en siete comunas del sector oriente. La respuesta de las farmacias independientes llegó este jueves. Presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones para que no se cumpla esta medida. La razón, se enteraron por la prensa, violaron el derecho a la propiedad, están en contra de una modificación al decreto supremo y se exponen a la desaparición definitiva. Eso por lo menos es lo que argumentan. Este es un cambio demasiado radical. Ustedes comprenderán que ninguna institución de un día para otro, ¿no es cierto?, como se ha hecho en una manera improvisada por la autoridad, puede, digamos, dar una buena atención y solucionar el problema que, según dice el Ministerio de Salud, existe en este momento en nuestro país. Según la Asociación de Farmacias Independientes, cada día por lo menos una farmacia es asaltada. Eduardo Novoa sabe de ello y guarda un mal recuerdo que podría volver a repetirse, ya que después de tres robos tuvo que poner rejas. Junto a su mujer atienden esta farmacia de independencia y asegura que los turnos los perjudican, más gastos y menos seguridad. Voy a vivir multado, porque yo no me voy a atrever a tomar la responsabilidad y quedarme en una farmacia donde no tengo ningún tipo de seguridad. ¿Qué pasa con las cadenas de farmacias que están en supermercados o en algunos centros comerciales? Las farmacias que están dentro de los malls tienen que acogerse a la reglamentación del mall, es decir, si cierra a las 11 de la noche el mall, la farmacia tiene que cerrar. Esas farmacias no, esas farmacias no están dentro del turno. Las farmacias que tienen turno son todas las que están con puertas hacia afuera. El calendario de 24 horas de las farmacias para el próximo semestre ya está designado. Las multas podrían llegar a 40 millones de pesos si no se respeta el horario completo de atención. Felipe Leiva, CNN Chile. ¡Gracias!